En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Mientras ya en nuestro sitio web, fíjate en la parte superior donde están las tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Dale click si quieres una lectura de tarot privada. Dinero, negocios, finanzas, esta semana Capricornio. No tomaste previsiones para lo que viene. No hiciste, parece, buenos cálculos. Quizá hubo un exceso de entusiasmo. Parece que ese fue el origen de todo. Pensaste que quizá una situación de crisis no te iba a tocar a ti, al vecino nada más. ¡Error! Bueno, estás a tiempo de resolver. Tienes que resolver, no queda otra. Porque si no, la cosa se puede tornar tan grave que hasta pierdas todo, fíjate. No es cosa de juego. Tómalo en serio. Trabajo dependiente, profesión para ti Capricornio esta semana. Te van a plantear algo que en un primer momento te dejará sorprendido sin saber qué hacer. La posibilidad de un traslado, de irte a otro lugar, por supuesto implica un crecimiento, un avance, una promoción, un ascenso. Pero el movimiento es la parte que no te gusta, la parte que no te convence del todo porque, claro, uno pues establece relaciones con su entorno, tiene compromisos, gente, en fin. Fácil no es. Pero la verdad es que si no aceptas, no te pueden obligar, es verdad. Pero vas a quedar mal, vas a quedar en una situación en la que se te verá como falto de compromiso, falto de entrega con la organización. Y eso lamentablemente se verá muy mal en tu hoja de vida. Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Capricornio. Capricornio. Dudas, sospechas, te parece que hay traición, que hay infidelidad de tu pareja. No hay algo cierto aún, no hay algo claro, pero sí tu intuición no está del todo errada. Vas a tener pues que tomar medidas, tomar decisiones. Antes de continuar con la mujer del signo Capricornio, todas aquellas personas que permanentemente reclaman horóscopo para solteros, porque aquí solo hablo de parejas, en arcanos.com, cada día ya está. Ahí está el horóscopo por escrito, entren a nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube, hay enlaces, ahí van a encontrar también el link apropiado. Mujer del Capricornio esta semana en el amor. Hay momentos en los que tu pareja parece ponerse como una suerte de muralla, infranqueable, impenetrable. No te permite llegar, no te permite, digamos, entender ciertas cosas, no comparte su sentir. Y esto te parece que debilita pues la relación. Es cierto en parte, no del todo. Dale un espacio, dale un momento de soledad, dale pues hasta la posibilidad de guardar ciertos secretos que no hay nada malo, no hay nada por lo que te tengas que preocupar. No pretendas saberlo todo tampoco. Tú también tienes espacios privados que te gusta preservar. Dale lo mismo a tu pareja. Muchísimas gracias. 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 Gracias.